Muy buenas noches ya al pueblo de República Dominicana, a quien no nos alcanzará el tiempo de todas las veces que hemos venido aquí para agradecerle la hospitalidad profunda. Aquí nos hemos sentido como nuestra patria Venezuela y tiene la República Dominicana en Venezuela una hermana que estará siempre lista para acompañarla en todas las circunstancias. Agradecemos también al presidente Danilo Medina, quien ha puesto todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su denodada paciencia, don de gente y capacidad para llevar adelante este proceso de diálogo para la paz, para la convivencia pacífica futura en Venezuela. Agradecemos al presidente Rodríguez Zapatero, quien mencionaba en estas arduas reuniones del día de ayer, 1 de diciembre, y el día de hoy, 2 de diciembre, que ya ha ido 33 veces a Venezuela en su esfuerzo por acompañar el diálogo de paz. Y con esta es la sexta oportunidad en que el presidente Rodríguez Zapatero nos acompaña en este proceso. Quizás pueda ser una señal que el presidente Zapatero haya estado 33 veces en Venezuela, 6 en República Dominicana, para que se entienda lo arduo que ha sido lograr que el sector opositor venezolano se siente con la República Bolivariana de Venezuela, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Son 330 veces que el presidente Nicolás Maduro ha llamado públicamente al diálogo a la oposición venezolana. Antes de venir, escuchábamos las palabras del diputado Julio Borges, escuchábamos la intervención que él hiciera acompañado del diputado Luis Florido y del diputado Eudoro González y queremos expresar nuestro agradecimiento al diputado Julio Borges, al diputado Luis Florido, al señor Vicente Díaz, al diputado Timoteo Zambrano, al diputado Luis Aquiles Moreno, al diputado Enrique Márquez y al diputado Luis Carlos Padilla, por la colaboración prestada en este proceso, en este arduo proceso para lograr un acuerdo entre la oposición venezolana y el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Agradecer también al canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, que ha puesto su casa, que ha puesto también su empeño, su disposición, su inmenso esfuerzo para que nos sintamos como en casa en este proceso de conversación. Cuando estábamos trabajando en invitar facilitadores, amigos de Venezuela, amigos todos, es cierto que la oposición venezolana propuso tres países, cancilleres de tres países que acompañaran el proceso y la República Bolivariana de Venezuela propuso también tres cancilleres de países amigos. Pero hemos sentido en estos dos días que los cinco cancilleres asistentes han sido amigos de la paz en Venezuela. Han acompañado de manera respetuosa, han hecho aportes cuando ha sido necesario y siempre han sido aportes en aras y en pro de un acuerdo. Agradecemos al canciller de México, Luis Vildegaray. Agradecemos al canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Agradecemos a los cancilleres de Nicaragua, de Bolivia y de San Vincen y las Granadinas porque estuvieron, igual que nosotros, sudando la camiseta en estas largas horas para la consecución de un diálogo. La primera gran noticia es que nos sentamos. La primera gran noticia es que discutimos arduamente temas que son de altísimo interés para la patria venezolana. Nosotros llevamos nuestra verdad y la llevamos sustentada en el lenguaje de Dios. La llevamos sustentada en números. Cuando denunciamos el sabotaje salvaje que se tiene contra nuestra economía, contra nuestra finanza, les mostramos a la oposición venezolana pruebas, pruebas de que en qué forma se ha agredido la posibilidad de que el gobierno bolivariano pueda adquirir los medicamentos, los alimentos, los insumos para nuestra industria, vista la grosera agresión, donde incluso mostramos pruebas a la oposición venezolana y a los cancilleres acompañantes de que recursos constantes y sonantes, dólares, constantes y sonantes, que la República ha dispuesto para pagar alimentos a través de una institución financiera, por ejemplo, llamada Euroclear, pues esos dólares han sido retenidos, es decir, indebidamente apropiados por esas instituciones. Fuimos en profundidad, gracias a la exposición que hiciera nuestro hermano, miembro de la Comisión, Elías Jagua, a la discusión con la verdad científica de la situación social y económica de Venezuela, de la necesidad que tenemos nosotros de que sea esa la verdad y no la imposición de matrices falsas respecto a la realidad. Son muchísimos los ejemplos de personas que van a Venezuela por primera vez y se sorprenden de encontrar un país en paz, un país con vida y un país de los menos desiguales del continente y no tengo duda en señalar de los menos desiguales del planeta. Hemos dicho que sí, que las dificultades las estamos atendiendo y que no tenemos ningún problema de los aportes que provengan, de donde provengan, pero que sean aportes reales, honestos, no mentiras, no matrices. Nosotros decimos que la verdadera ayuda debería provenir en cesar con los ataques a la economía de Venezuela, en que se deje de despotricar de Venezuela en instancias y en foros internacionales, que se deje de solicitar acciones económicas y financieras contra la patria venezolana. Llevamos nuestra verdad, llevamos nuestra verdad también en materia electoral, llevamos nuestra verdad también en materia de la Asamblea Nacional Constituyente, en materia del equilibrio entre los poderes públicos, del reconocimiento entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Tengo que decir que la discusión fue ardua, de la buena, fue dura. También tengo que decir que transcurrió en un clima de respeto, que es el clima que queremos para la discusión política entre las venezolanas y entre los venezolanos. Ya basta del odio, ya basta de la violencia. A las venezolanas y venezolanos de la oposición les decimos que pudimos sentarnos con sus dirigentes sin que mediara el escrache o el bullying o el odio o la violencia. No, mediaron las ideas, mediaron las propuestas, mediaron las posturas. Pertenecemos y tenemos y defendemos de forma vital modelos completamente diferentes. Nosotros creemos en un modelo de inclusión de todas y de todos. La oposición tiene sus propuestas. Pero eso no es razón para que un venezolano sienta temor, como sintió entre los meses de marzo y julio, de caminar por algunas calles porque podía ser quemado vivo, porque pensaba diferente. Hemos avanzado mucho. La segunda gran noticia es que pudimos trabajar en profundidad los seis puntos de la agenda que habían sido previamente acordados. Y, a pesar de lo difícil, porque no es fácil, debo decir que estamos tan cerca de un acuerdo que ya nos volvimos a convocar para el próximo día 15 de diciembre donde buscaremos sentar las bases del acuerdo político, económico, social, cultural, definitivo. Estamos profundamente satisfechos. Le damos las gracias a todos los que hicieron posible este proceso de discusión. ¿Cuáles son las garantías de que el próximo 15 de diciembre no vaya a recular en la oposición como el gobierno en algunas de sus partes? Mire, el presidente Nicolás Maduro ha convocado 330 veces al diálogo. A veces en unas condiciones mucho más difíciles de las que tenemos actualmente. Si usted se va a Venezuela, mañana se va a encontrar un país completamente en paz. Un país que ha tenido dos procesos electorales en los últimos tres meses. El 30 de julio, para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. El 15 de octubre, para elegir 23 gobernadores de Estado. El próximo domingo, no mañana, de mañana en 8, de mañana en 7, tendremos elección para escoger los 335 alcaldes municipales. Estamos en la mejor de las condiciones para lograr un acuerdo. Porque ya el país está en paz. Porque los actores políticos, y aquí debo decirlo, sobre todo de la oposición, han entendido que los atajos y las aventuras no son buenas, consejeras. Entonces, todas las encuestas, todos los sondeos señalan que la gran mayoría del pueblo venezolano quiere la paz. Quiere que nuestros asuntos se diriman como los dirimimos estos dos días en República Dominicana. respetando la opinión del otro, pero defendiendo nuestra verdad. Y yo creo que en la defensa de esta verdad vamos a lograr un acuerdo que sea beneficioso para todo el pueblo de Venezuela. Las garantías económicas que nosotros estamos exigiendo, nosotros nos enfocamos más, porque ese es nuestro modo de ver la vida, ese es nuestro modelo, nosotros nos enfocamos más en los aspectos sociales y económicos del pueblo de Venezuela. También debo decir que hay una preocupación genuina de la oposición venezolana respecto a las garantías electorales. Le dijimos, vamos con todas. Vamos con las garantías económicas, es decir, que cese el bloqueo salvaje contra el pueblo de Venezuela. Vamos con las garantías políticas, con las garantías sociales y las garantías electorales. todos que prefiguren el acuerdo definitivo. Vamos a hacer algo, vamos a ir de acá hasta allá. ¿Les parece? Adelante, Melanie. ¿Cuál fue la posición que asumió los representantes de la oposición en torno a esa exigencia de la posición presidencial de que cese la agresión económica? Mire, tengo que decir que discutimos profundamente todos los puntos. No quisiera hacer infidencia acerca de lo que pudimos llegar allí, pero si ya nos estamos convocando para el 15 de diciembre, quiere decir que hay bastante posibilidad y bastante acercamiento respecto al acuerdo definitivo. Porque si hoy, que es 2 de diciembre, ya podemos decir que el próximo día 15 nos vamos a sentar aquí, en República Dominicana, eso habla de que en los 6 puntos tenemos convergencia en casi todos los aspectos de esos 6 puntos. Vamos a ir en este orden, ¿sí? Porque si no... Ministro, disculpa mi pesimismo, pero usted habla de que están casi a la puerta de un acuerdo, pero lo que luce indicar es que ambos bandos tienen posiciones muy radicalizadas. ¿Cómo dar garantías de que se va a llegar a un acuerdo de paz en Venezuela cuando ustedes no ceden en nada, nadie? ¿Y cómo sabes tú eso si tú no estabas allá adentro? Hoy concluye sin acuerdo, no, 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 déjame... No tenemos nada concreto. No, 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 perdóname, lo que pasa es que, lo que ocurre es que nosotros discutimos 6 puntos y te insisto, estamos muy cerca de un acuerdo, fíjate, personas que pensamos de manera muy diferente. ¿Usted escuchaste al canciller Heraldo Muñoz? El canciller Heraldo Muñoz dijo, muy positivo. El canciller de México, Luis Vildegaray, dijo, las cosas transcurren, están muy positivas. Los cancilleres de Nicaragua, de Bolivia, de San Vincen, también expresaron que se mantuvieron de forma muy positiva las discusiones. Creemos que la oposición venezolana trajo hoy propuestas concretas. Los saludamos. Saludamos la colaboración expresada en las propuestas que trajeron. Nosotros también trajimos nuestra verdad y trajimos propuestas concretas. Y estoy casi seguro de que su pesimismo se hará vencido el próximo quiseño. Pero pongas esa cara. Sonríe. Adelante. ¿Cuál será la metodología de aquí al 15 de diciembre para garantizar ese acuerdo económico, político, social y cultural? Decía el representante de la oposición que el presidente Danilo Medina juntaría las propuestas. ¿Cómo sería? Así es. El presidente Danilo Medina va a confluir en base a los dos borradores que existen o a las dos propuestas de documento en base a un documento inicial que compartimos todos. Los puntos ya los sabemos. Ya nosotros sabemos bien cómo está pensando la oposición respecto a los seis puntos de la agenda. Por eso es que te pido que no seas pesimista. Todos los puntos de la agenda ya fueron profundamente discutidos. Ahorita creo que pasamos una etapa de carpintería, de elaboración del acuerdo definitivo y algo que es muy importante para nosotros, la consulta ante el pueblo de Venezuela. Consultarle a la sociedad civil de Venezuela por todos los mecanismos de consulta que nosotros tenemos para que nuestro pueblo pueda decir también y pueda sentirse partícipe de los términos de este acuerdo. Esa es la razón principal. La oposición tiene que ir a consultar con los factores y sectores de la oposición y nosotros tenemos que ir a consultar con el pueblo de Venezuela. Adelante. CNN, ¿cierto? Hola. La situación de desabastecimiento de medicinas y alimentos tiene que ver con lo que han denominado bloqueo económico. Estas sanciones pero en 2009 había 60% de desabastecimiento de medicinas según la Federación Mexicana de Venezuela y no había sanciones en ese momento. En el 2009. ¿Ustedes reconocen que hay una situación humanitaria difícil la crisis humanitaria en Venezuela? Fíjese, una de las cosas que se evidenció allí en la discusión y estuvimos de acuerdo todos, es que había que manejar las cifras con la verdad. Por ejemplo, yo vi una publicación en un diario opositor sin duda venezolano que se llama El Correo del Caroní que dice que la mitad escúchame bien que la mitad de los pacientes con malaria del mundo entero la mitad de los pacientes con malaria estaban en el Estado Bolívar. En el mundo hay 350 millones de personas con malaria y en Venezuela hay 30 millones de habitantes pero ese diario dice que la mitad o sea 125 millones de personas con malaria viven en el Estado Bolívar. Cosas absurdas como esa hemos visto completamente ausentes de rigor científico y eso es una de las cosas que planteamos. Vamos a hablar con pruebas fehacientes con la verdad. Cuando yo te estoy diciendo a ti lo del supuesto bloqueo económico quítale el supuesto. nos retuvieron 1.250 millones de dólares en Euroclear que ni siquiera eran bonos ni eran préstamos ni eran financiamientos no, no, no plata nuestra que se la robó Euroclear. Cuando decimos que no permitieron la venta de los medicamentos antimaláricos es porque en efecto el gobierno de Colombia prohibió la venta de medicamentos antimaláricos como que si las personas afectadas de paludismo tenían una responsabilidad en la inquina que el señor Santos tiene con el pueblo de Venezuela ¿no? Compramos pero vamos en orden ¿verdad? Vamos en orden fíjate compramos estoy tratando de contestar solamente te pido solamente te pido que te calmes un poquitico para poder contestar chévere que bueno entonces fíjate los medicamentos antimaláricos se los compramos a la India hoy hoy Venezuela está repartiendo gratuitamente las dosis a todos los pacientes que llamaron al 0800 salud ya de sus correspondientes afecciones porque ya estamos en disposición de medicamentos antihipertensivos antimicrobianos de los llamados 17 medicamentos esenciales ¿que tenemos problemas? si los tenemos problemas si tenemos problemas pues no tengas ninguna duda de que los vamos a resolver y si este acuerdo como nosotros esperamos contribuye a que se acelere la resolución de esos problemas mucho mejor para todas y para todos Ministro usted está diciendo esto sin embargo desde distintas organizaciones no gubernamentales de Venezuela hablan y señalan que por ejemplo los trasplantados no tienen medicamentos de hecho manejan cifras de muertes de personas que no pueden tener sus medicamentos para poder seguir con sus operaciones de trasplante ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar una cooperación internacional en medicinas y alimentos donde participaron un cuerpo multidisciplinario encabezado por la Organización Panamericana de la Salud? luego además de que mientras ustedes mantenían estos encuentros el Ministro de Salud señalaba que nadie elegía imponer al gobierno nacional una ayuda humanitaria no mire fíjese una cosa es lo que ustedes o no ustedes pues lo que la mediática internacional ha tratado de vender como crisis humanitaria de manera interesada porque quien habló de crisis humanitaria por primera vez no fue usted ni yo ni José Gregorio Hernández ni una organización pacífica no fue el General John Kelly jefe del Comando Sur y dijo si se presenta una crisis humanitaria en Venezuela no tendremos ninguna duda en intervenir militarmente vaya a ver lo que hicieron con la ayuda humanitaria en Libia permítame decirle lo siguiente permítame permítame decirle me puede permitir responder claro pero yo también quisiera que fuese un poquito concreto señalar simplemente yo soy trasplantado tengo seis meses sin recibir mi tratamiento soy trasplantado renal Rodríguez Francisco Valencia algo de vida mi esposa es trasplantada renal tiene seis meses sin recibir su tratamiento y mi papá tiene cáncer lamentablemente y tiene seis meses sin recibir su tratamiento ya va estamos en una rueda de prensa puedo contestar yo la pregunta que usted está haciendo por favor puedo contestar la pregunta que usted me está haciendo yo le voy a contestar con mucho gusto mire fíjese hay una organización hay una hay una hay una organización perteneciente a un sector de iglesia católica que se llama Cáritas que en el diálogo de paz de diciembre del año 2016 ofreció su ayuda y nosotros le dijimos si ayúdenos como no háganos un préstamo en medicamentos y nosotros se los pagamos no tenemos ningún problema nosotros gastamos ¿cuánto? mensualmente en medicamentos 300 millones de dólares gasta el gobierno de Venezuela en adquirir los medicamentos para las personas que tengan el tipo de afección Cáritas nos hizo una oferta a través de una carta que nos podían prestar unos medicamentos por un monto de 100 mil dólares le dijimos que sí que bienvenida se ayuda todavía lo estamos esperando lo que le quiero decir es que sí si tenemos problemas no tenga duda que los tenemos pero no tenga duda que los estamos resolviendo y no tenga duda que los vamos a resolver siguiente pregunta ¿usted está negociando para permanecer en el poder? no, mire este es un gran acuerdo para la paz nosotros no necesitamos venir aquí a la República Dominicana a sentarnos durante 19 horas con la oposición venezolana para mantenernos en el poder Venezuela es una democracia fíjese es una democracia que ha tenido 23 elecciones en los últimos 18 años nosotros el poder como usted lo dice no es un poder que está en manos de unos pocos es un poder que está en manos del pueblo de Venezuela y nosotros vamos a ir a unas elecciones en el año 2018 y no tenga usted ninguna duda esas elecciones las vamos a ganar última mire hay mucho acercamiento en casi todos los puntos en el área económica y social donde hicimos nosotros mucho énfasis vamos a incluso vamos a instrumentar medidas de solución en los próximos días incluso antes de la firma definitiva del acuerdo el día 15 de diciembre trabajamos mucho temas que ya hemos masticado mucho que ya hemos metabolizado muchas veces relacionado con el equilibrio entre los poderes el reconocimiento de la asamblea nacional constituyente el rechazo a las sanciones económicas la defensa de la soberanía no puede haber un venezolano que esté de acuerdo con que se bloqueen los recursos para la adquisición de medicamentos y para la adquisición de alimentos y para la adquisición de insumos para la industria no puede haberlo y eso habla de que estamos bastante cerca porque de los 6 puntos los 6 puntos han sido profundamente debatidos así que insisto insisto en el optimismo insisto en que nos vamos muy satisfechos sobre todo nos vamos satisfechos de la actitud de colaboración que hemos notado en la oposición venezolana muchas gracias nos vamos a recondir que nos vamos a recondir